¡Aplausos! 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 Este es el trabajo recorrido compañero presidente de nuestros hermanos, de nuestras hermanas que han trabajado por tiempo y materia. El pueblo es consciente, el 21 de febrero ganó la mentira, la mentira de la derecha, no un programa de ideología de la derecha, como ha ganado la mentira manipulada por algunos medios de comunicación, por prensa internacional como CNN. Entonces, hermanos, si el pueblo dice, vamos, sí, conemos, ningún problema, vamos a ir derrotando la derecha, vamos a ir derrotando la derecha, vamos a ir derrotando la derecha, por ejemplo, una confianza, una movilidad social. No de los partidos que van empujados al 50%, volverían las democracias pactadas, partidos, después problemas entre ellos, que no te ayudan a ir a la derecha. Si quieren enfrentarnos, que se unan, que no estén divididos. Ellos en Estados Unidos, los otros perros, el pueblo unido, más a menos en las urnas, más a menos en las elecciones. Gracias.